Los camellos se encuentran dentro de las principales especies de animales que el hombre ha logrado domesticar y usar de manera efectiva, ya que actualmente no solo se utilizan como medio de transporte en condiciones que pocos podrían resistir, sino que inclusive se ha permitido en algunos países su tenencia como una simple mascota. Pero estos animales tienen muchas curiosidades y datos tan mórbidos que pese a ya haber convivido con el humano cientos de miles de años, no conocemos ni la mitad de su historia y la verdad que involucra a este animal. Hola, mi nombre es Daniel y abróchense los cinturones porque a continuación les voy a presentar el porqué no debes acercarte a un camello que ha muerto. ¿Están listos y listas? ¡Comencemos! Quizás un dato muy interesante y muy fuera de lugar. ¿Por qué no deberías acercarte a un camello que se encuentra sin vida a la mitad del desierto? ¿En serio este animal podría explotar? Tengo que decir que naturalmente no. Muchas personas consideran que los camellos cuando mueren se inflan y tienden a explotar, pero esto no es posible naturalmente, aunque se ha suscitado un terrible problema con los camellos en esta parte del mundo, que inclusive las autoridades se están encargando de esta situación. Resulta que en Australia 2019 se empezaron a utilizar los cadáveres de camellos de manera terrible. Algunos terroristas usaban al animal para dejar minas dentro de sus cuerpos y así cuando la policía se acercara este explotaría. Una conducta que sin duda causa mucho terror y deja mucho que pensar, ya que ¿por qué cabeza tan loca y maniaca podría pasar este tipo de estrategias? Sin embargo esto se supo en todos lados y la estrategia dejó de funcionar, sin embargo no queda aquí, ya que para 2020 el propio gobierno australiano ordenó que desde helicóptero se le disparara a los camellos del sur de Australia. Por esta razón por un tiempo el gobierno prohibió a la gente que se acercase a los camellos, ya que podrían ser un daño colateral. Según expertos se han sacrificado hasta ahora más de 10.000 ejemplares de camellidos, una situación muy triste en realidad. La gente rápidamente comenzó a quejarse, ya que les preocupaba la integridad de los niños y algunas agencias de turismo también se quejaron, ya que usualmente se sale a jugar o se sale de caminata y ver a un camello tirado, pues podría causar bastante morbo y te acercarías ahí, pudiendo ocasionar un desastre terrible. Pero hasta este momento todos nos preguntamos ¿por qué sacrificar miles de vidas de camellos? Ok, ha quedado claro el por qué no tienes que acercarte, pero ¿sacrificarlos? ¿por qué? Bueno, tiene una explicación y dependerá de cada quien estará a favor o en contra de esta situación. En primera son utilizados como minas, un problema total ya que las personas podrían encontrarse con él y querer auxiliarlo y simplemente por curiosidad salir volando. En segundo lugar, el gobierno y algunos ciudadanos han mencionado que se tienen que tomar medidas drásticas, pues la sobrepoblación de estos animales y las sequías en la región ha provocado que los camellos sean un peligro andando, por la razón que antes te mencioné y porque estos dañan los asentamientos de los humanos en busca de agua. Rompen todos los artefactos de cajas de aire acondicionado en busca de una cantidad mínima de agua. Bebiendo agua contaminada que se encuentra dentro de los ductos de energía y gas, lo cual es bastante tóxico y al morir este gas podría ser tóxico para las personas y también contribuye al efecto inverdadero que provoca el cambio climático. En fin, son muchísimos problemas. Los expertos se han escudado diciendo que es necesario para la sobrevivencia humana y que de cualquier manera hay cientos de miles de camellos en el centro del país. La verdad es que es una situación bastante cruel, pero por otro lado tiene una gran justificación. Uno podría considerar ciertamente estos datos hasta fantasiosos, pero es la realidad. Es triste porque los camellos tienen una relación directa y cercana con nosotros. Inclusive estos animales ya están acostumbrados a la presencia humana. El camello ha acompañado al ser humano por muchísimo tiempo en el desierto, cargando cosas que el humano moriría por querer cargar. Por otro lado, también son capaces de soportar condiciones desérticas extremas. Pueden sobrevivir con pasto, plantas secas, arbustos espinosos y un gran tiempo sin agua. Es verdad que los camellos pueden vivir mucho tiempo sin beber una sola gota de agua. Para ser exactos, podrían vivir más de 50 días sin una gota de agua. Es una marca récord. La problemática viene cuando esos días expiran, ya que transcurrido este tiempo, si llega a oler una sola gota de agua, correrá, saldrá disparado sin nada que lo detenga. Y no queda allí, ya que como todo animal con instinto de supervivencia, le gusta tomar más de 100 litros de agua de golpe, para poder aguantar y prevenir posibles sequías. Y tú pensarás, qué bueno por él. Sí, es un animal inteligente, pero representa por otro lado un gran problema para los seres humanos. Pues como te comenté, durante las duras sequías, el ser humano necesita hasta la última gota de agua para sobrevivir. Y un camello podría tomar el agua con la que un humano promedio, podría sobrevivir más de 100 días. Por estas razones que se justifica el sacrificio de este grandioso animal, y también por las primeras circunstancias, que no conviene acercarse a este animal porque es usado tristemente para una conducta delictiva, podría resultar mal para ti. Por otro lado, algunos mitos árabes han mencionado que encontrar un camello sin vida en el desierto podría ser un augurio de mala muerte, trayendo sequía en tu vida, en todos los aspectos. Y vaya, no deja de ser un mito, pero por esta y muchas razones más, mejor no te acerques a los camellos. Eso fue todo por hoy, espero que el video les haya encantado tanto como a mí me encantó hacerlo. Recuerden que pueden suscribirse y activar la campanita, de esta manera no se van a perder ningún tipo de contenido que subamos en este maravilloso canal. Yo soy Daniel de Misteriópolis, y Baby Yoda y yo les decimos que la fuerza los acompañe.